En la ciudad de Alicante, desde 1907 hasta 1917, se desarrolló la actividad de una de las empresas cinematográficas pioneras de España, la Casa Marín. El presente estudio, realizado por el historiador del cine Daniel Narváez, analiza su origen, su actividad, sus filmaciones y la vida de sus protagonistas. Sin olvidar la importancia de la cultura audiovisual existente desde finales del siglo XIX. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.